Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros para estar con Cherry Chick, con Lorena. Este ratito que ha venido, pues en principio va a venir para hablarnos de cuando acabe el invierno y volvamos a volar, que es el libro que aparece en el programa. Pero realmente el que vamos a presentar y que podrán ustedes adquirir en alguna de las carpas que tenemos en la feria es Tú y yo, Ancorda al Mundo, de la serie Valientes, el tercero de esta serie que había muchas ganas de que llegara al mercado. Y lo primero que me gustaría que nos contaras es un poquito qué se van a encontrar, bueno ya mucha gente lo ha leído, pero qué hay en este libro y qué hay en común y diferente con los dos anteriores de la misma serie, Lorena. Bueno, hola a todas, ¿qué tal? Algunas caras me suenan y todo de Instagram. Realmente lo más especial que tiene este libro es que salió gracias a las lectoras, porque fue un libro que yo publiqué de manera gratuita en la plataforma de Wattpad. Yo no pensaba sacarlo, la serie Valientes estaba cerrada, además era una serie que venía de otra serie y me parecía como muy largo, pero bueno fue un regalo que hice a las lectoras y al final durante un par de años presionaron, de buena manera, presionaron, o sea, literal no hubo firma en la que no preguntaran por qué no sacaban Valientes. Y al final la editorial, bueno, pues al final estas cosas cuando se pide mucho, mucho, llega, ¿no? Y me dijeron, oye, ¿por qué no lo sacamos de sorpresa y tal? Yo creo que lo más diferente que tiene es eso, que está en el mercado gracias a las lectoras, porque no era, o sea, no era la idea, la idea era que se quedara como un regalo y ya está. ¿Y cierra la serie o no? Sí, sí, a ver, yo cuando terminé la primera serie de libros, que es de donde viene esta serie, dije que se acababa, que se acababa y luego salió una serie de tres libros. Entonces, no descarto, uy, perdón, es que me he tomado de la garganta, eh, perdón, sueno fatal por eso. Entonces, no descarto volver a hacer algo, pero ahora mismo no entran mis planes. O sea, quizás a lo mejor, pues no sé, yo hablo con mis amigas siempre, digo igual dentro de cinco o diez años me entra la morriña y decido hacerlo. Pero sí que la razón es muy sencilla y es que al final dentro de la editorial hay unos huecos de calendario. Entonces, si sigo con la serie no hay espacio para novelas inéditas. Al final cuando toca elegir, pues me quedo con lo inédito, ¿no? Y con lo nuevo que estoy creando. Porque me imagino un poquito lo que estás ahora, intentando hacer algo diferente de esta serie. No sé si nos puedes adelantar en qué estás trabajando. Sabemos que la semana que viene ya tiene una capacidad de producir libros más rápidas de lo que ustedes se lo leen probablemente. Me tienen que encerrar en un cuarto dándome latigazos. Cuéntanos un poquito, aparte de la semana que viene, no sé, en qué estás trabajando. Mira, si te digo la verdad, después de entregar el que sale la semana que viene, que es un cambio como muy, aunque tenga mi sello, es un cambio como muy intenso, es un libro solo, es bastante gordito y tal, me he tomado las cosas con más calma. Entonces, estoy escribiendo, pero sí que he dicho un poco, oye, dadme un poco de espacio, ¿no? Vamos a ver cómo decalmadamente puedo hacer esto. Entonces, sí que estoy escribiendo, sí que hay una novela que está aproximadamente a la mitad, pero le queda mucho trabajo y no puedo decir nada porque no sé nada, básicamente. Escribe varios libros a la vez, me imagino, no escribes uno. No, 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 no sé si. Claro, por eso me planifico mucho, además me tengo que planificar porque tengo dos niñas pequeñas y si no lo hago es imposible. Entonces, aunque no lo parezca, sí que hay mucho trabajo detrás y claro, esa es la historia de acabar el que se publica ahora y aparte sumar una gira que normalmente es intensa porque es todos los fines de semana afuera y al final resta tiempo. Sí, porque además parte, creo que parte importante en tu día a día estar con las lectoras porque creo que, igual que nos acabas de contar, que este libro sale gracias a ellas, pues me imagino que necesitas estar con ellas para que al final te sigan porque has autopublicado libros, entonces al final todo este mundo necesitas estar en las ferias y es una exigencia más dentro de la escritura, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, yo, es una cosa que tuve muy clara, además yo tuve la mala suerte de que mi primer libro con editorial salió en plena pandemia, no había giras, no había nada y cuando se reanudó esto tuve muy claro que ahora durante unos años primero va el público, llegará un momento en que seguramente ya diga no puedo más y baje un poco el ritmo, pero ahora mismo todos los fines de semana afuera de casa, con dos niñas pequeñas, pues ser igual de productiva no es factible. Aunque probablemente todos los que están aquí te conocen mucho, pero creo que bueno, que no es malo también hablar un poquito, por ejemplo, por qué Cherry Chica el nombre, que es el pseudónimo con el que firmas, son novelas románticas, de amor, no sé si tu vida es así, también si sus personajes respiran parte de ti, de tu esencia, de tu vida, cuéntanos un poquito de esa parte más personal. Pues realmente el nombre salió de una manera muy absurda, porque yo cuando empecé a autoeditarme tenía muy claro que quería ser anónima, no quería que nadie supiera que escribía, básicamente porque en el pueblo, salvo mi familia, nadie lo sabía. Entonces, pues sinceramente estaba un día comiendo cereza y en inglés todo suena bastante mejor, la idea fue de una amiga y me dijo, pues que estaba conmigo y tal, y me dijo, pues ponte Cherry, que queda bien. Claro, pensando que aquello se iba a quedar en una anécdota, en tener un libro en casa que me iban a comprar mi madre, mi hermana y mi tía, ¿sabes? Claro, luego la cosa creció muy rápido y de una manera muy inesperada y ahora ya es que le tengo mucho cariño, o sea, ahora ya no me parecería un gesto muy feo quitarme el Cherry, ¿no? Porque al final me ha traído aquí a donde estoy. Y en mi vida personal, pues la verdad es que yo tengo una vida muy normal, o sea, yo se lo cuento a la gente y luego la gente no se lo cree, pero yo vivo en una casa de campo con un huerto, literal, a mí lo que me hace feliz son mis tomates, Cherry, también, o sea, escribir, estar en mi casa, en mi pueblo, con mi familia, tengo una vida muy normal, lo que pasa que, claro, al final, los fines de semana vas de gira y parece como muy, parece mucho más de lo que es realmente, o sea, realmente son viajes express porque me encanta estar con mis lectoras, pero al final lo que más valoro es la vida en familia. Sé que me van a matar si te digo, ¿vas a seguir siempre escribiendo novelas románticas o te vas a traer a otro estilo? ¿O tienes claro que sé dónde tú te sientes más cómoda? Sí, sí, lo tengo claro, o sea, no niego, siempre he dicho que me gustaría mucho escribir algo infantil, creo que porque tengo dos niñas, al final la mayor se me está haciendo grande y no lo hago, pero bueno, sería como un extra, como algo que me gustaría probar, pero creo que mi camino está en, al final, no tanto en la romántica como en hablar de historias de amor que impliquen a la familia, a los amigos, a un poco la vida de las personas. En 2016 autopublicas tu primer libro, mi canción más bonita, no sé si ese fue tu momento más feliz y te imaginabas que esto, lo que te ha pasado, que tú ha crecido de una forma tan rápida, te lo podías imaginar. No, porque además cuando publiqué ese libro yo no estaba en mi momento más feliz, ni mucho menos, o sea, yo tenía un negocio, una tienda pequeñita, tuve que cerrarla como mucha gente, y entonces la lancé sin ningún tipo de esperanza, de hecho la lancé mientras buscaba trabajo todos los días. Entonces era un momento bastante delicado en mi vida, porque tenía una niña pequeña y letras, pues como todo hijo de vecino, me vino muy de sopetón, no me lo esperaba y de hecho me costó asimilarlo. Cuando a principios de 2017 publiqué el primer libro de Sismar y aquello estalló un poco en internet, acabé en el psicólogo, y es una cosa que yo cuento, lo cuento porque creo que es importante, o sea, porque estaba más feliz que nunca y no supe asimilarlo, y de pronto pues todo se desbordó de un modo muy tal y acabé en el psicólogo y nada, hice mi terapia y ya está. Entonces ahora es cuando lo estoy disfrutando realmente, en aquel momento fue un choque tan grande y un cambio de vida tan grande que sinceramente no lo recuerdo como algo muy feliz. Escribe, creo que en los últimos seis años tienes como 20 libros, o sea, es una media de casi tres libros al año, entonces en esto que nos estás contando, ¿no? De ese choque, ¿escribe tanto porque lo necesitas o porque ahora te sientes presionada por toda esa gente que tienes detrás que siempre te están pidiendo que termines algo nuevo? No, o sea, no me siento, o sea, si me sintiera presionada, imagínate, si el jueves sale un libro y el viernes ya hay gente que lo ha acabado y me está diciendo que cuándo el siguiente, entonces si me sintiera presionada estaría bastante mal. No, yo sé que al final la gente pregunta por el cariño, yo hasta ahora he escrito lo que me apeteció y al ritmo que me apeteció y siempre lo he dicho que escribir es parte de mi desahogo, de mi libertad y de mi terapia, ¿no? El día que no pueda seguir el ritmo lo bajaré un poquito e intentaré seguir dándole a mis lectoras, pero confío en que me van a estar esperando un poquito siempre. La serie Dunas habla de todas mis dudas, todas mis ilusiones, todas mis respuestas, ¿cuáles son ahora tus dudas? Así rápido, tus ilusiones y las últimas respuestas que has encontrado. Yo creo que las dudas siempre son el síndrome del impostor que manejo, ¿no? Que siempre pienso que todo va a ir fatal, que el libro nuevo siempre no va a gustar, que las opiniones van a ser muy malas y las ilusiones al final siempre están ahí antes, ¿no? Cuando estoy escribiendo y las respuestas las dan ellas, las dan los lectores cuando por fin se lo leen y me llegan las primeras opiniones y yo ya respiro un poquito. Para tu primer libro, autopublicaste el libro que ya lo habíamos comentado. ¿Crees que vimos un momento en el que gracias a eso también es más fácil para los escritores noveles poder llegar a tus lectores? Hay un gran debate sobre eso, ¿no? Sobre si es bueno, si es malo, si las editoriales antes eran más difíciles llegar a ellas, si ahora todo el mundo puede publicar, no sé un poquito cómo ves este tema. Pues yo ahí, sinceramente, mi experiencia sí que fue un poco peculiar porque yo estaba muy bien en Amazon, en ningún momento fui a buscar a ninguna editorial, vinieron ellos a buscarme a mí. Entonces, claro, para mí, o sea, yo no he vivido esa frustración de querer estar en una editorial y sentir las puertas cerradas, aunque sé que mucha gente sí. Pero para mí no fue difícil por eso, porque vinieron ellos y todo se me fue un poco rodado, ¿no? En ese sentido. Al final yo creo que las redes sociales, las plataformas digitales, ya no solo Amazon, donde yo publiqué, sino Wattpad o cualquier otra plataforma, descubren un montón de libros muy buenos para… y que a la gente le encanta, ¿no? Luego entre esos libros pues habrá cosas que no sean tan buenas, pero eso ha pasado siempre con la música, con las películas, con las series y ya era hora de que le tocara también a los libros. ¿Por qué crees que gustan tanto tus libros? ¿Qué es lo que tienen, que enganchan? ¿O qué te dicen, tu público, por qué enganchan tanto? Yo creo que es una cuestión de que se sienten… o sea, pueden… y si no sentirse identificada, por lo menos entender a los personajes y sentirlos como personajes reales, pese a que son ficticios, lo que más me repiten es que son muy reales, que no son perfectos, tienen muchos desperfectos que no se justifican, además, ¿no? Entonces creo que al final son novelas que aunque haya una historia de amor, hablan de la vida real y eso yo creo que a la gente le gusta, ¿no? ¿Y cómo construyes esos personajes? O sea, ¿cómo vas haciendo que cada uno sea de la forma de tu entorno, de tus amigas, de tu familia? Hay de todo, hay de todo. O sea, de hecho, la persona que yo creo que más frases tiene en distintos personajes míos, en mi hermana, y además cuando lo lee se da cuenta y dice esto es mío, esto es mío. Creo que es porque, aparte de que es una de las personas más importantes de mi vida, es una persona súper graciosa. O sea, yo cuando la gente me dice que soy simpática y tal, digo es que no conoce a mi hermana. Entonces sí que me inspira, pero sí que es verdad que aunque yo coja frases o situaciones, al final siempre lo tergiverso y lo manipulo un poco y nunca es la realidad al cien por cien, ¿no? Puede tener pinceladas y yo siempre digo que mis libros todos tienen algo de mí, pero ninguno soy yo y ninguno es mi vida. ¿Se puede leer este libro sin haber leído los dos anteriores o tienes una parte en el que necesitan que todos se lean? Claro, sí. Se puede, como poder se puede, pero te llevas un spoiler tremendo de todo lo que pasa en siete libros atrás. Entonces, poder puedes porque te vas a enterar, pero claro, si luego tienes la intención de leerte, si luego tienes la intención de leerte los demás, pues te has cargado una serie entera. Y una serie larga. Y una serie larga, entonces ya es la lección de... Yo siempre aconsejo, bueno, esta serie en orden. ¿Te gustaría verla en una serie en televisión? ¿Sería posible? A mí me da miedo esta pregunta siempre. Sí, porque últimamente están como muy de moda las adaptaciones y aunque sí que es verdad que hay adaptaciones que me han enamorado, hay otras que no. Entonces, al final, cuando me paro a pensarlo, creo que si llegara el momento, que es muy difícil, pero bueno, si llegara, creo que solo lo haría si tuviera cierto control sobre mi obra y supiera que no se va a ir por los cerros de V, ¿verdad? O sea, que al final una adaptación es eso, es una adaptación y hay cosas que cambian y cosas que se quedan fuera, pero que no sea completamente diferente del alma del libro. Me gustaría que también participaran en este encuentro con Lorena, con Cherry Chica, así que les animo, si tienen que hacer alguna pregunta, pues que levanten la mano y que directamente se la lancen porque… Yo tengo más ganas que nadie, o sea, yo creo que no dejo de coger virus porque es como las defensas protestando, no sé, algo está pasando ahí. Sí, hace falta. Pasa que no me da, te lo juro que no me da la vida, o sea, de hecho los tengo ahí a los dunas en la cabeza de hace unos días y es como no encuentro el momento de ponerme, pero bueno. Sí, 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 habla de todo, pero poquito a poco. Pues mira, soy muy básica, la verdad, yo soy… a mí me gusta mucho, ahora actualmente soy muy fan de Beth Oliari, no sé si se dice así, Sara Mas, que escribe fantasía y en lo nacional tengo la suerte de contar con un montón de compañeras a las que admiro, como Joana Marcús, Alice Kellen, Andrea Longarela, Iris Eleni, hay muchísimo talento en este país que por fortuna se está descubriendo, pero sí que es verdad que 90% leo romance o fantasía, con romance. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay alguna diferencia entre lo que escribiste o lo que leímos en Whatpad con el libro de Junior? No, o sea, hay una corrección editorial profesional, claro, porque al final yo lo que escribía de Junior lo subía tal cual. Hay una corrección, pero no hay contenido extra, porque al final fue como eso, fue como un regalo para quien quisiera tenerlo en papel, pero yo estaba centrada en Rose Lake, que era lo siguiente que salía, entonces no… no, 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 es tal cual. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Lorena, a ti te gustaría añadir algo… Yo solo quiero decir que estoy feliz de estar aquí, no había estado nunca, es un viaje express, pero… Ella es más, creo, creo que todos ella es más. Sí, estoy muy contenta. Espero repetir pronto… Vuelta tenerife y nosotras. Es verdad, sí, y fue también igual de express, pero lo malo que tienen estos viajes es que me enamoro y voy apuntando para volver de vacaciones. Nada, que muchísimas gracias por haber venido, que venía con un poco de miedo porque vengo de muy lejos y no sabía lo que iba a encontrar y, hijo, es muy bonito veros aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias, solo decirles que el libro está en las diferentes casetas que se pueden encontrar y que te animamos a que ambientes algunos de tus próximos libros en Canarias, que creo que también eso… Yo no lo descarto, ¿eh? No te llamas. Los canarios, los andaluces, como que yo creo que nos llevamos bien. Pues muchas gracias, Lorena, por estar con nosotros y a todos ustedes por estar este ratito y seguimos leyendo todos juntos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.